Voy a ignorar todo Sus mentiras, como si fuera verdad Como esperas a perdida, que no encuentras su piedad Entonces bajo con odio, a ese mundo irreal El cruel silencio es tan obvio, que no quiero despertar Te vas quitando la ropa, como un destello de miel Tu fiel palabra provocar, que me atrapes con tu piel Me va quemando de a poco tus manos Y no quiero despertar Y pensar Que nunca volverás ¡Gracias por ver el video! Sigo aquí esperando Que tú decidas volver Este silencio es tan raro Que no puedo comprender Me va quemando de a poco tus manos Y no quiero despertar Y pensar Que nunca volverás Me va quemando de a poco tus manos Y no quiero despertar Y pensar Que nunca volverás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!